En ocasiones necesitamos conocer específicamente el primer día hábil del mes con solo proporcionar el año y el mes del cual queremos obtener la información. En esta lección veremos dos fórmulas que podemos utilizar para alcanzar este objetivo. En la celda B1 tenemos el mes y el año en la celda B2. Y en la celda E2 deseamos hallar el primer día hábil del mes y el año especificados en la celda B1 y B2. Para ello trabajaremos con dos funciones, día.lab y fecha. Como sabemos, la función fecha devuelve una fecha válida en Excel basada en los datos proporcionados. Solo tiene tres argumentos, año, mes y día. Esta función la utilizaremos para obtener una fecha válida a partir del mes y año de nuestro interés y que utilizaremos posteriormente para obtener el primer día hábil del mes. La otra función que utilizaremos es la función día.lab. Esta función es frecuentemente confundida con la función días.lab, pero observamos que esta función tiene la palabra día en singular. La gran diferencia es que esta función nos devuelve el día laborable a partir de una fecha inicial. Por días hábiles nos referimos a los días entre lunes y viernes, ya que la función día.lab siempre considera el fin de semana como sábados y domingo. Para calcular el primer día hábil del mes, entonces insertaremos la función día.lab y como uno de sus argumentos, insertaremos a la función fecha. Entonces, primero seleccionamos la celda E2. Luego, clic al ícono Fx que se encuentra en la barra de fórmula. O también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función día.lab, que es fecha y hora. Luego ubicamos a la función, doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, fecha inicial, escribimos la función fecha para obtener la fecha válida con los datos que queremos. Abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos. El primer argumento de la función fecha es el año. Para nuestro caso, escribimos la celda B2 o clic sobre ella, porque contiene el año. Seguido, punto y coma. El siguiente argumento es mes, el cual se encuentra en la celda B1. Podemos escribirlo o hacer clic directamente sobre la celda. Otra vez, punto y coma para separar con el otro argumento. Y el último argumento es día. Aquí indicaremos 0. Y luego cerramos paréntesis. De esta forma obtendremos el último día del mes anterior. El hecho es que al pedir a Excel el día 0 de cualquier mes, obtendremos el último día del mes anterior. En el argumento días, indicaremos que cuente el número de días laborables que se contarán antes o después de la fecha inicial. En nuestro caso, deseamos que cuente un día después. Por eso que escribimos el número 1 en el argumento días de la función día.lab. Pero regresando a la explicación de la lógica de nuestra fórmula, la función fecha devolverá el último día del mes anterior al especificado en B1. Y a partir de esa fecha, la función día.lab contará un día hábil. Por eso devolverá como resultado el primero de mayo del 2023. Para comprobarlo, clic al botón aceptar. Como podemos ver, Excel nos devuelve la fecha que habíamos indicado el primero de mayo del 2023. En este ejemplo, el mes indicado es el mes de mayo. La función fecha devuelve el 30 de abril y a partir de ahí se cuenta un día hábil para llegar al primero de mayo, que es el primer día hábil del mes. Ahora, como sabemos, el primero de mayo es un día festivo y podemos indicar a la función día.lab que tome en cuenta dicho día utilizando el tercer argumento de la función. Entonces vamos a modificar la fórmula de la celda E2. Para ello, primero seleccionamos la celda y luego nos dirigimos la parte superior a la barra de fórmula y hacer clic al ícono de Fx para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el tercer argumento, vacaciones, indicaremos los días festivos. En nuestro caso se encuentra la celda B7. Entonces escribimos B7 o hacemos clic a la celda para referenciarla. Luego clic al botón aceptar. Observamos que ahora la fórmula omite el día festivo en el cálculo y nos dice que el primer día hábil del mes es el 2 de mayo del 2023. De esta manera podemos indicar tantos días festivos como necesitemos, ya que en el tercer argumento de la función día.lab es un rango que puede contener cualquier cantidad de fechas. Por último debemos recordar que al hacer el cálculo con la función día.lab estamos considerando los días sábados y domingos como fin de semana. Suponiendo que en la empresa se descansan los lunes y martes, entonces deberemos utilizar la función día.lab.intl. Recordemos que funciona exactamente igual que la función día.lab, pero con la diferencia de que nos permite elegir un día diferente para el fin de semana. Por ejemplo podemos contar 5 días hábiles a partir de hoy, pero considerando solamente el día sábado como el día de fin de semana. Tanto la función día.lab como día.lab.intl tienen un último argumento que nos va a permitir indicar los días festivos que deseamos excluir del cálculo, lo cual será muy conveniente para obtener adecuadamente el primer día hábil del mes. Entonces en la celda E10 calcularemos el primer día hábil del mes considerando que la empresa descansa los lunes y martes. Clic al icono FX para insertar la función día.lab.intl, la cual pertenece también a la categoría de fecha y hora. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, fecha inicial, ingresamos la función fecha para obtener la fecha válida con los datos que tenemos. Entonces escribimos el nombre de la función y abrimos paréntesis. Seguido ingresamos sus argumentos. El primer argumento de la función fecha es el año. En nuestro caso sabemos que el año se encuentra en la celda B2. Hacemos clic sobre ella para referenciarla o podemos escribirla directamente. Seguido punto y coma. Luego viene el mes, el cual se encuentra en la celda B1. Hacemos clic sobre ella o escribimos directamente el nombre de la celda. fecha. Punto y coma. Y el último argumento de la función fecha es el día. Y en este caso escribimos el número 0. Cerramos paréntesis. Como indicamos anteriormente, al pedir a Excel el día 0 de cualquier mes, obtendremos el último día del mes anterior. Y en el siguiente argumento, días, en nuestro caso deseamos que cuente el número de días laborables un día después de la fecha inicial. Por eso escribimos el número 1. Y en el argumento fin de semana, colocamos el número 3, para indicar que el fin de semana son los lunes y martes. Y luego clic al botón Aceptar. Obtenemos como resultado el 3 de mayo del 2023. Si queremos especificar días festivos en esta última fórmula, como lo hicimos en el ejemplo anterior, tendremos que editar la fórmula y especificar los días no laborables, que son los días festivos o feriados, en el argumento correspondiente de días no laborables. Y de esta forma también podremos calcular el primer día hábil considerando días festivos o días no laborables. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.